El Poder del Folclore El Poder del Folclore Solito y sin ningún cariño Hambriesto de amor A ti no te da dolor A ti A ti no te da dolor Indira Si eres lo que más me inspira Tienes la alma resentida Me robaste el corazón El Carajo ¡Venga! 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 ¡Reunión! ¡Grande! ¡Venga! Decidida siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidida siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Me sentía en el buen soldado que se muere en la batalla Me sentía en el buen soldado que se muere en la batalla ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Ey! ¡Alta! ¡Hupa! ¡Parece a Dayana! ¡Fesuro Vallenato! ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Adejaje! ¡Oye, Pedro Gal! ¡Ay, yo! ¡Ay, cómo no voy a quererte! Si en ti confío plenamente Yo sé que tu amor es puro Dios quiso que en este mundo Nacieras pa' ser orgullo De mi preciosa mujer Mis momentos de placer Son más grandes al lado tuyo Mis momentos de placer Son más grandes al lado tuyo Anteriormente mi vida Era trágica y sentida Vivir era un compromiso Pero yo orgullosamente Puedo decirle a la gente Que todo aquello ha cambiado Que estoy feliz a tu lado Y tú eres feliz conmigo Que estoy feliz a tu lado Y tú eres feliz conmigo Decidido siempre Siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día Tenerte a mi lado Detidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día Tenerte a mi lado Me sentía ni el buen soldado Que se muere en la batalla Con el fusil en la mano Pa' defender a la patria Con el fusil en la mano Pa' defender a la patria ¡Oye! ¡Qué bonito, Emiliano! ¡Ahí! ¡Ay, el delfín, lainé! ¡Ay! ¡Ay, el delfín, lainé! ¡Ay! ¡Gracias!